Llegamos al final, nos vemos en nuestra próxima emisión de Noticias Caracol Pero si quieres seguir los hechos del día, pueden conectarse a partir de este momento con Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales En el canal Caracol ya viene una parte de Buenas Tardes y Buen Fin de Semana Noticias Caracol